Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti voy todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Quieres quebrantarte? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti voy todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile a conmigo, yo quiero más de ti, aleluya, y habitar en tu presencia. Venguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Tú, yo quiero más de ti, aleluya, y habitar en tu presencia. Venguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti voy todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.